Hola, soy Cristina Mitré, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Con la llegada del verano se sienta aún más la pesadez y el cansancio en las piernas. Esto se debe a que el calor provoca una dilatación de los vasos sanguíneos y su consecuencia es que la sangre se acumule y se retenga más líquido en las piernas. Incluso pueden aparecer calambres, hormigueos o dolor inespecífico. Por eso, nuestro mecenas de junio es precisamente cedraflón. Una crema para piernas cansadas con una triple acción muy interesante. Alivia, refresca e hidrata. Cedraflón es también ideal para después de correr o hacer tu entrenamiento de fuerza. No sabéis cómo lo agradecen mis piernas. Gracias, cedraflón, por apoyar las buenas historias. Y atención, porque a mitad de este episodio compartiremos algunos consejos que pueden aliviar la sensación de piernas cansadas. Querido escuchante, con esta entrevista ponemos punto y seguido a la cuarta temporada del podcast. Regresaré el domingo 5 de septiembre con nuevas entrevistas, aterrizando conceptos y pidiendo titulares a mis invitados. Y créeme cuando te digo que te voy a echar de menos. Pero necesito dejar de grabar para poder tramar. Esta cuarta temporada creo que ha sido la mejor. No solo por los excepcionales invitados que nos han acompañado cada domingo. También porque José, Concha y Pedro, a quienes no escuchas, pero que hacen realidad este podcast, han hecho un trabajo increíble. Es tal el empeño de José en que este podcast se escuche de fantasía, que ahora envía equipo de grabación al invitado por mensajería. Luego hace su magia en su estudio de Valencia, mezclando el audio del invitado con la otra pista que yo me grabo en Dubái. Menudo lío. Mientras, Pedro y Concha resumen en imágenes y textos las ideas fundamentales de cada entrevista, que luego yo comparto en redes sociales. En realidad, uno es bueno en la medida que se rodea de los mejores. Y yo tengo al equipo A. Creo que hay pocos temas de los que no tenga ya un podcast. Y los que nos quedan. En enero, en el episodio 137 junto a Margarita del Val, Viróloga e Inmunóloga, resolvimos todas las dudas acerca de las vacunas. En los episodios 140 y 155, practicamos el English Pit English gracias a las escritoras Esther Perel y Dolly Olderton. Con ellas, navegamos por el amor y el desamor en los tiempos de Tinder. En esta cuarta temporada, yo también he tenido mi particular momento fan entrevistando a mi admirada Rosa María Calaf, quien nos advirtió que... Cuando uno cree que está muy informado y lo que en realidad está es muy entretenido, ¿no? Es muy difícil que tenga una postura activa para completar y ir más allá de esa información y hacerse esas preguntas que son necesarias. Y en ese afán por preguntar, lo he querido saber todo. Incluso sobre la TAE. Gracias a Natalia de Santiago, quien en el episodio 139 nos habló de esa otra salud, la financiera. Y como hemos aprendido que lo mejor es invertir con interés compuesto para que así nos rinda el esfuerzo, ojalá que este podcast os haya animado a darle una oportunidad al entrenamiento de fuerza. A descubrir, además, el poder de la oxitocina, como nos contaba Marian Rojas en el episodio 150. La oxitocina es la hormona de la confianza, de la que se activa nosotros cuando nos sentimos queridos, que se activa nosotros cuando sentimos que formamos parte de alguien. Es una hormona que tiene un efecto muy especial. Baja, potencia el sistema inmunológico y está muy relacionado con las neuronas espejo. Cuando miramos a alguien, ahora mismo estamos calientes de oxitocina. La pandemia, el COVID, estamos en abstinencia de oxitocina. Es un drama. Porque la oxitocina es la de los abrazos, la de ver sonreír a alguien, la de estar en un sitio con gente y compartir ese rato pasándolo bien en plan en un concierto, en un partido de fútbol, en algo que te sientes parte de un grupo y disfrutas con gente. Es la que está presente, por supuesto, en las relaciones sexuales y tiene que ver con el orgasmo y con el vínculo y con cuidar a la gente. Y claro, estamos pobres de oxitocina. Diez meses, 47 entrevistas y en todas ellas una invitación a aprender. Espero haber podido dar respuesta a tus interrogantes e incluso aplacar algunos de tus miedos. Porque como decía José Manuel López Nicolás en el episodio 162, no hay herramienta mejor que la divulgación científica para crear una sociedad libre. Entendiendo la libertad como la toma de decisiones basada en el conocimiento y no en mentiras o fraudes. Ahora estás a punto de escuchar la última entrevista de la temporada con Iñaki García, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenador personal. Si hay un titular con el que me quedo es este. Somos espejo de lo que se va a reflejar en las próximas generaciones. Entonces tenemos una oportunidad brillante para cambiar el mundo a través de la actividad física y generar salud. Y todo esto comienza por nosotros. Feliz verano. Nos escuchamos de nuevo en septiembre. Iñaki, bienvenido al podcast. O sea, no sabes la ilusión que me hace poder charlar contigo. Muchas gracias, Cris. Para mí también. Tenía muchísima ilusión en poder hablar un ratito contigo. Porque ya llevamos tiempo queriendo coincidir y tengo que explicar a todos los escuchantes que siempre digo que la audiencia es soberana y en este caso yo tenía claro que quería hablar contigo, pero me lo refrendaron. Pregunté en Instagram quién queréis que venga y es que vamos, fue por absoluta goleada. Mil y pico comentarios. Que venga Iñaki, que venga Iñaki. Y vuestros deseos son órdenes. Aquí está Iñaki. Hoy vamos a hablar de cómo empezar, cómo mantenerse y cómo avanzar con el ejercicio. No se me ocurría mejor manera de terminar esta cuarta temporada del podcast hablando con esos mensajes que tú das siempre en redes desde tu Instagram, desde tu app, desde todas tus redes sociales y espero que los que nos estén escuchando hoy estén listos para aprender, Iñaki. Bueno, vamos a aportar lo mucho que nos ha dado la actividad física y sobre todo también aprender nosotros, ¿no? Al final el que enseña no deja de aprender. Oye, Iñaki, tú que tienes tanto, tan pulsada a tu audiencia, a toda la gente que te sigue en redes sociales y con tanta experiencia en el mundo del fitness y del ejercicio y la actividad física. Para ti, ¿cuáles suelen ser los mayores obstáculos para quien arranca con el ejercicio? Bueno, el mayor obstáculo que hay yo creo que es, lo tenemos en el cambio de generación, el entender para qué se realiza actividad física y qué supone a día de hoy el hacer actividad física. Quizás tenemos estancado ahí un mensaje que viene de generaciones anteriores de actividad física, deporte, que es distinto, y salud. Y quizá tendríamos que unir esas tres partes y hacer entender a la gente que la actividad física forma parte de una higiene física y mental que deberíamos realizar todos los días sin ningún tipo de miramiento. Entonces no pondríamos ese tipo de excusas de no tengo tiempo, es que ya acabo muy cansado durante el día, como para acercarme al gimnasio, ponerme a entrenar en casa, uy, es que a mí no me gusta hacer deporte. Ese tipo de cosas al final surgen o esas excusas surgen de una mala información que hemos tenido por parte de generaciones quizás anteriores, pero al final por falta de información. Al final todo evoluciona, la actividad física va evolucionando. Yo siempre digo que soy eterno estudiante porque cada año salen nuevos estudios, cada año salen nuevas formas de entrenamiento, cada año se descubren cosas nuevas gracias a la ciencia y al final todo evoluciona. Y yo creo que debemos evolucionar con la actividad física. Entonces quizás ahí están las excusas que deberíamos ir evitando o ir borrando de nuestro disco duro para poder incluirla dentro de nuestro día a día. Al final hay que intentar que no podamos poner ni excusas. Yo no pongo excusas cuando me despierto y voy a la ducha o cuando me lavo los dientes después de comer o cuando realizo determinadas actividades durante el día. Pues esos 30, 30, 40 minutos durante el día deberían ser obligatorios. Hablando de las excusas, ya que has sacado tú el tema, te voy a hacer como una en el top 10 de las excusas. Una de las que primero me vienen a la cabeza es ¿no he hecho deporte desde BUP? ¿Por dónde empiezo? Bueno, ya tienes algo ganado si dices eso y es que sabes desde dónde partes, es decir, desde cero. Lo primero que debes hacer es buscar un asesor o alguien que te asesore. Una de las cosas que evidentemente va evolucionando es que el instructor de actividades dirigidas o los instructores a la fitness o el entrenador personal o al final lo que hacen no solo es enseñar una actividad en concreto durante una hora, sino que lo que intentan es dar una información a la persona para que organice y tenga claro qué es lo que debe hacer para mejorar su condición física. Entonces, primero buscar a alguien que te asesore. Segundo, realizar una valoración funcional, es decir, qué patrones de movimiento puedes hacer, cuáles no, dónde estás verde, dónde podrías mejorar. A partir de ahí deberías hacer lo suyo, sería realizar también una pequeña prueba de esfuerzo para valorarte a nivel cardiovascular, cuáles son tus umbrales, aeróbico, anaeróbico, dónde están tus límites, entre comillas, para saber hasta dónde debes llegar y para qué debes llegar hasta ahí. Y a partir de ahí, dejarte asesorar, dejarte asesorar y que te digan que, a ver, puedes hacer esto, 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 esto y esto. Vale, perfecto. Y a partir de ahí, buscar la actividad que más te divierta. La única manera de encontrar cierta adhesión al entrenamiento es practicar algo que nos divierte. Esto es, yo siempre pongo el mismo ejemplo de manera, hablo e intento combinar la manera de hablar un poco técnica específica con la manera un poquito más natural que es la que he experimentado siempre y que la gente lo entiende de esa manera. No es como una serie. Si yo te recomiendo una serie, lo primero que me vas a decir es, uf, ¿cuántas temporadas tiene? Y te va a decir, son cinco. Uf, es muy larga. Le te va a decir, Cristiana, tienes que darle una oportunidad. Uf, los tres primeros episodios me han costado, pero aguanta un poco más que ya verás cómo te engancha. Entonces, cuando empiezas a encontrarle el rollo a la serie, dices, tenía razón. O sea, tengo unas ganas tremendas de llegar a casa y ponerme el ratito de mi serie y no me lo a la física. A medida que vamos encontrando ese gusto o esa sensación de que vamos conociendo lo que vamos haciendo, al final cada vez nos gusta más probar nuevas cosas. Pero claro, Iñaki, yo es que no tengo tiempo. Claro, la gran excusa, ¿no? Al final el no tener tiempo indica que tienes un problema. Iñaki, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo un problema? Sí, tenemos un problema. Si no tienes tiempo para dedicar a tu salud antes de que pasen determinados años, seguramente luego le tengas que dedicar tiempo a la enfermedad o a los problemas con tu red afectiva o a los problemas en tu trabajo o a tu propio carácter que irá deteriorándose a lo largo de los años. Al final, o se lo dedicas ahora ese tiempo a tu cuerpo y a la actividad física o se lo vas a tener que dedicar más adelante a la enfermedad y a los cuidados y a la recuperación. Mira, es curioso, Cris, porque estamos en una era en la que los mensajes en las redes sociales son valora tu tiempo, no hay nada más importante que tú mismo, tu momento es ahora, pero realmente estamos pisoteando el tiempo. O sea, buscamos la inmediatez en todo, queremos conseguir las cosas antes de ayer, no tenemos paciencia para disfrutar del camino y hacer las cosas poco a poco y al final el tiempo se va a hacer mejor cuanto mejor vivamos y cuanto mejor vivamos más vamos a disfrutar de ese tiempo. Al final, la idea es tener un envejecimiento activo. Aunque pasen los años, seguir estando activo, saliendo con tus amigos a pasear, hacer el deporte que más te gusta cuantos más años mejor, poder jugar con tus nietos y no estar doblado en el sofá, que tus amigos te digan, vamos al cine y no digas, no, es que me duelen las rodillas, me duele el lumbar, no me apetece, estoy cansado. Ahí es donde vemos, ese es el verdadero tiempo de calidad. Yo digo muchas veces, no, déjate de hablar a tu yo de 20 que no te va a escuchar y piensa cómo te hablaría tu yo de 80, ¿no? Y lo que te va a agradecer que hoy estés haciendo el esfuerzo con la kettlebell y con la mancuerna, ¿no? Sí, sí, exacto, es echar un poquito, un ratito, cinco minutos y decirle cómo es lo que está tan de modo ahora, ¿no? De decir, voy a hacer una carta a mi yo de, pues si yo tuviera 80 años, a mi yo de ahora, ¿qué es lo que le haría, no? Oye, tengo una, yo eso lo hago, de hecho tengo una foto en la entrada de casa de un curso de coaching que hice hace como siete años, ocho años y visualizamos con los ojos cerrados, pues cómo sería nuestro mundo dentro de cinco años y qué es lo que habría dentro de él. Y alucinas, ¿eh? Alucinas. O sea, cuando pasan esos cinco años y ves lo que hay dentro de ese mundo y ves que tienes muy claro qué es lo que lo que debe haber o cómo lo visualizas tú, ostras, te llevas las manos a la cabeza, ¿eh? Realmente funcionamos mucho más por visualización de lo que nosotros nos creemos. Bueno, y en esa visualización, ¿se te ha cumplido? Pues mira, luego te mando una foto y cuando salga el podcast la pongo en redes para que la veas, la vea la gente. Genial, ahí les dejamos con la intriga. Bueno, si quieres cuento algo. En mi mundo, que además se hace en un círculo cerrado, está mi familia como nexo, me veía con niños y veía tres grandes pilares que son mi familia, mis amigos y mi trabajo, que es mi pasión. Y dentro de esos tres pilares abro tres vías dentro de mi trabajo. Una es hacia una app, súper curioso, hace cinco años, ¿eh? Otra es hacia los niños porque me encanta y siempre hablo de que me gustaría hacer algo para los niños. Y la otra es hacia el fútbol. Con muchos amigos futbolistas, jugadores y demás que me gustaría hacer algo con ellos también. Pero fíjate que esas tres van hacia ahí. Y luego la parte emocional o la parte de diversión, hablaba de viajar, hablaba de disfrutar más de la familia. Le haré una foto y lo mandaré porque es bastante curioso porque hace cinco años. Pues vas en el buen camino, vas en el buen camino. Luego hablaremos de esa app y de lo necesario que es que hablemos de ejercicio físico, sobre todo en los adolescentes y en las adolescentes. Estabas diciendo antes, Iñaki, encontrar el ejercicio que te gusta. Ya, pero es que Iñaki, a mí es que no me gusta nada. No me ha gustado nunca hacer ejercicio. Generalmente las cosas que nos cuestan mucho no nos gustan. Las cosas que no nos salen bien porque no las hemos probado lo suficiente tampoco nos gustan. Hay una máxima también en el ser humano en general y es que cuanto más conocemos algo, más nos gusta. Cuanto más dedicamos tiempo a aprender una actividad, más nos gusta. Nuestro cerebro al final, bueno, has tenido grandísimos invitados hablando del cerebro en tu programa. O sea que no voy a decir nada nuevo, pero nuestro cerebro va asimilando lo que vamos aprendiendo y cada vez le va costando menos el seguir ese patrón de conducta que has creado. Con lo cual al final lo que hace es sentirse cómodo, incluso demandarte a ti esa actividad. Entonces lo que hay que empezar es con mucha calma, con muchísima calma. O sea, cualquier tipo de actividad física que tú realices al principio si no has realizado te va a costar. Y si te va a costar, pues lo que tienes que hacer es degradar el tiempo. Es decir, hacer diez minutos, quince minutos, veinte minutos, treinta minutos. Hay estudios que hablan ya de que veinte minutitos a una intensidad baja porque se supone que no has hecho nunca actividad física, ya condicionan. Y luego sobre todo el controlar o empezar a controlar todas las variables que inciden en que tú vayas mejorando a nivel físico. Al final, Cristina, realmente lo difícil no es entrenar. O sea, entrenar es una hora o cuarenta minutos al día. Lo difícil es llevar un ritmo de vida activo, el dormir lo que debes dormir, comer lo que debes comer, que todo eso influye de manera directa luego en la actividad física, en que tú te encuentres con fuerzas y con ganas y con la claridad para poder entrenar. O sea, al final es una hora sobre veintitrés. Lo difícil es controlar todo lo demás. Y más con el ritmo de vida frenético que llevamos. ¿Dónde comemos? No, no voy a comer aquí. ¿Qué puedo comer? No, pero es que no me tocaba esto. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo puedo? Voy a dormir. Ostras, tengo cuatro horas para dormir hoy. Bueno, voy a intentar dormir lo más rápido posible. Voy a dormir lo más rápido posible. O sea, yo llego a decir eso. Voy a intentar dormir lo más rápido posible a ver si duermo mejor. O sea, al final no nos damos cuenta de que el sueño es tan importante como todo lo demás. Y eso es importantísimo. O sea, por eso el no tengo tiempo o el no sé por dónde empezar, no me gusta, no me divierte, es una consecuencia del ritmo de vida que llevamos. Hay que parar, echar el freno y decir, vale, voy a recuperar qué es lo que me divierte. Que eso es una percepción bastante curiosa que ocurre ahora mismo. Y es que llegamos a un momento en nuestra vida en el que llevamos tanta rutina y tantas cosas planificadas que realmente nos cuesta hasta identificar qué es lo que nos divierte. Yo tengo amigos a los que les digo, pero bueno, fuera de tu trabajo y de la rutina que tú tienes, ¿qué te apetece hacer? Y te dicen, pues es que no sé. Es muy fuerte. Hemos llegado a perder la percepción de lo que nos divierte. A un niño le dices que te divierte y se vuelve loco. Lo tiene cristalino. Lo primero las personas y luego jugar, ir a un sitio. A las personas ya adultas les preguntas eso y tardan en contestarte. O cogen respuestas como ir al cine, jugar con los amigos. También la gratificación inmediata, ¿no? Y ese efecto flash, ese parece que tengo que hacer ejercicio y tengo que supurar endorfinas, ¿no? Que pasa muchas veces o terminar. Tú empiezas por el capítulo cero, como decías antes, y estás continuamente comparándote con gente que te dobla en experiencia y que tiene otro punto de partida, ¿no? Eso yo creo que también nos hace mucho daño, ¿no, Iñaki? Sí, bueno, es la eterna comparativa, ¿no? Al final tú tienes que vivir tu propia vida, tú tienes que cuidar tu cuerpo porque solamente tienes uno y como dicen muchas camisetas que hay por ahí, este es mi cuerpo y no hay un plan B, o sea, no tengo otro, habrá que quererlo, ¿no? Como dice mi madre, ¿qué hago con el chiquillo? Lo mato cuando era pequeño, que era hiperativo. Habrá que quererlo. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo tenemos que quererlo y tenemos que cuidarlo y tenemos que mimarlo. Al final, esa inmediatez nos hace querer ver el final de la serie o conocer el final de la serie antes que el resto de los mortales. No, yo ya he visto el final de la serie, yo sé cómo acaba. Te puedo hacer un spoiler si quieres, no lo voy a hacer, pero te lo podría hacer. Buscamos ese truco, esa rapidez, ese a ver qué está haciendo esta persona en internet que tiene ese cuerpazo, pero si a lo mejor esa persona tiene genética, esa persona entrena desde muy pequeñito, pero a lo mejor esa persona no sabe enseñarte para que tú llegues a tener su cuerpazo. O sea, queremos buscar el ya, el ahora mismo, precisamente por ese miedo del paso del tiempo, ¿no? Es lo que queremos morir jóvenes, queremos ir envejeciendo, pero con aspecto de tener 18 y 19 años. Y eso a veces nos hace el querer tener un cuerpazo o estar en un estado de forma determinado con la mayor inmediatez. El compararte con otras personas y decir, bueno, pero ¿por qué esta persona? Yo quiero estar como esta persona. Al final es una cuestión de salud, Cris. Al final yo creo que deberíamos dejar la estética como resultante de un camino en la actividad física y en la diversión, de hacer deporte en conjunto, relacionarnos, etcétera, etcétera. Yo no conozco a ningún deportista que lleve muchos años haciendo deporte que no tenga cuerpazo y que lleve un estilo de vida saludable. No conozco a ninguno, a ninguno, de verdad. Al final eso es una consecuencia de, es como lo de la motivación, ¿qué me motiva a entrenar? Primero tienes que hacer deporte como algo que no se negocia. Segundo, tienes que ir encontrando resultados y esos resultados son los que te van a motivar y te van a retroalimentar para que sigas haciendo deporte. O sea, la motivación no tiene que estar al principio, tiene que estar al final. Y para eso tiene que haber una paciencia, un entender para qué se hacen las cosas, entender las fases del proceso de cualquier persona que realiza actividad física, cómo comienza, hacia dónde avanza, para qué hace determinadas cosas y encontrar ahí la diversión. La diversión no está en terminar con un cuerpazo increíble, la diversión está en hacer cosas para terminar con un cuerpazo increíble o sin dolor. Es que hay tantos, es multifactorial, al final tantos factores que pueden entrar en juego. Bueno, lo acabas justo de decir, los deportistas de élite al final lo que buscan es el rendimiento deportivo. Exacto. O sea, y hay diversidad de cuerpos, pero lo que se busca ahí es conseguir la medalla, ¿no? Deberíamos quizá poner el objetivo precisamente en eso, en conseguir que nuestro cuerpo sea la mejor herramienta para movernos por la vida, ¿no? Y para llegar a esos 80 a tope de power. Estoy pensando en todas esas personas que van por primer día al gimnasio, que se sienten como un pulpo en un garaje. Yo llego al gimnasio y lo más probable es que siendo mujer, esto es un estereotipo, pero que se cumple, me voy a refugiar en las máquinas de cardio. Yo he pasado mucho tiempo en muchos gimnasios, tú seguro que también, suele ser bastante habitual. Llegamos el primer día al gimnasio, Iñaki, ¿qué hacemos para no terminar recluidas en las máquinas de cardio? Pues lo primero es relacionarnos con la persona que nos debería guiar con nuestra actividad física. Es decir, hay gente que te tiene que asesorar sí o sí, bien sea alguien externo, alguien interno, alguien de la instalación. Tiene que haber un profesional de la actividad física que lo primero que tiene que hacer es dedicarte un ratito y decirte qué es lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Primero buscar ayuda. Cuando no teníamos móviles y nos perdíamos con el coche, nosotros parábamos y preguntábamos. Por lo menos los de mi generación. Pues ahora es lo mismo. Cuando yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer en un sitio, paro y pregunto, pues debemos acercarnos a un profesional que está ahí precisamente para ayudarnos y preguntarle y decirle a ver qué es lo que debo hacer. Segundo, darte un aplauso porque ya has dado un paso más que el día anterior, que no estabas en la instalación ni estabas dispuesto a hacer actividad física. Tercero, ser consecuente con lo que estás haciendo y entender que lo que vas a hacer es bueno para ti. No es una cuestión de me voy al gimnasio, me he pegado una paliza. No, no, hay que quitar determinadas palabras de nuestro día a día. O sea, al cuerpo no se le dan palizas, al cuerpo se le mima y la actividad física en diferentes intensidades es un mimo para nuestro cuerpo. Al final no le queremos pegar palizas porque nos caiga mal nuestro cuerpo. Como tú has dicho, es nuestra herramienta para llegar cuanto más lejos mejor, con mejor condición física. Entonces, bueno, pues eso es lo primero que tendremos que hacer. Y luego, dentro de lo que nos diga el profesional de la actividad física, encontrar aquel refugio, como dices tú, que sea acorde a los pasos que debo dar y que nos divierta. Sé que hay una parte que no... Por eso me has hecho la mención de lo del cardio y es que a las chicas, por ejemplo, no os gusta nada el trabajo de fuerza. Gracias a Dios eso está cambiando. Está cambiando, pero cuesta todavía. Y precisamente es por los estereotipos, ¿no? Hay que cambiar un lenguaje que se ha quedado aferrado en la actividad física y es lo de los pesos, lo del muscular rápido. Hay varias cosas que se deberían cambiar. Por ejemplo, en el sector se utiliza una terminología que está anticuada, que está muy anticuada. Pero bueno, nuestro sector parte de que hay gestores que entiende la actividad física como en el siglo XIX, por así decirlo, hay instalaciones que son del siglo XX y hay usuarios ahora que somos del siglo XXI. Entonces, hay una brecha muy grande entre esas tres variables que yo creo que ahora se deben construir nuevos lenguajes y se debe informar. Antes tú ibas al gimnasio, hacías deporte y se acabó. Y ahora no, ahora quieres aprender. Y yo creo que a la gente hay que enseñarla. Entonces, el paradigma ahora del entrenamiento de fuerza, que es algo que yo creo que cada vez está más extendido. Bueno, todo el mundo habla de los beneficios del entrenamiento de fuerza, ¿no? Promueve la pérdida de grasa, mejora el ánimo, reduce el estrés, reduce la osteoporosis, mejora funciones cognitivas, mejora la postura y la coordinación, mejora tu estructura, reduce el riesgo de lesiones, acelera tu metabolismo. La bomba, que ya se lo digo yo. Hay muchos, claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en las chicas hay algunos factores que todavía no lo ven como tal. O sea, no lo ven tan bien como lo puedas ver tú. El primero es el miedo a desarrollar masa muscular. Y el segundo es el componente estético, ¿no? Que quizás es lo que asocian el levantar muchos kilos con que van a coger muchos kilos. Y ahí viene el paradigma que hay ahora con el no pensar en los pesos. O sea, ¿de cuánto peso? Me tengo que quitar, Iñaki, yo es que me tengo que quitar 4 o 5 kilos. ¿Pero qué te tienes que quitar? 4 o 5 kilos de masa muscular, de porcentaje de grasa. ¿Qué es lo que te tienes que quitar? No, no. 5 kilos. Pero, a ver, ¿cuál es tu composición corporal? Esa es la clave de todo. Saber cuál es tu composición corporal. Y en base a cuál es tu composición corporal, jugar. Jugar para ver cómo puedes quemar más grasas. ¿Por qué, Iñaki? ¿Para qué quiero quemar más grasas? Pues para sentirte más ligero, para ganar fuerza, para que todos los beneficios del entrenamiento de fuerza realmente los aceptes como tal y te encuentres cada vez mejor. O sea, al final, en las chicas, por ejemplo, es más importante quizás que en los chicos el entrenamiento de fuerza. Porque es de las poquitas cosas en las que, digo las poquitas cosas, que nos ganáis, ¿no? O sea, que ganamos, perdón, a las chicas. Tenemos el metabolismo el doble de rápido que vosotras. Y es simplemente por una cuestión genética. Tenemos más masa muscular. Y eso es algo que se tiene que enseñar. O sea, si a ti te dicen que tienes que quemar más calorías, ¿pero cómo se queman las calorías? ¿Qué es quemar calorías? Ostras, pues ¿pero qué hacen? ¿Se queman? ¿Se evaporan? ¿Se van? ¿Y solo hace el entrenamiento de fuerza? Pues no, pues mira, hay que pararse con esa persona que está aprendiendo y decirle, mira, la energía se puede producir a través de la quema de grasas. Nosotros acumulamos grasas en forma de triglicéridos, que son moléculas de carbono, oxígeno e hidrógeno. Y para romper esa unión entre esas moléculas, lo que nos ha salido un poco es en moléculas, y obtener energía, pues oxidamos las grasas. Es lo que se llama la oxidación de las grasas o la beta-oxidación de las grasas. Como resultante, nosotros exhalamos ese dióxido de carbono que soltamos cuando exhalamos. Entonces, hay dos partes importantes que tenemos que entender aquí. Una, la parte de actividad física con el músculo, que es el que mayor demanda oxígeno, ¿vale? Y otro, la alimentación. Pero en la parte del entrenamiento de fuerza, el músculo demanda mucho oxígeno. Entonces, cuanto más músculo tienes, más volumen de oxígeno consumes. Cuanto más volumen de oxígeno consumes, más dióxido de carbono expulso. Por lo tanto, más oxidación o beta-oxidación de las grasas hay. Ah, ostras, Iñaki. Entonces, después de todas esas parabolejas, si yo hago más fuerza, lo que voy a conseguir es implicar a más fibras musculares, a más grupos musculares, con lo cual, claro, mi cuerpo va a quemar más oxígeno. O sea, más grasas. Sí, sí, claro, vas a oxidar más grasas. Ah, vale, pues voy a hacer el entrenamiento de fuerza. Si tú se lo explicas a alguien así y dices, no, pero es que yo cuando hago cardio y me oculto en una máquina de cardio, también sube mucho mi volumen de oxígeno y también quemo mucho. Sí y no. Bueno, depende. Vamos a ver cuántas fibras musculares tienes activas, cuál es tu masa muscular y con qué estás demandando ese oxígeno. A lo mejor estás utilizando muy poquitas fibras musculares, con lo cual necesitas el doble de tiempo o el triple de tiempo que una persona que tiene más masa muscular. De ahí lo que muchas personas siempre ocurre, ¿no? Que se tiran dos o tres horas en la sala de spinning porque te dicen que están muy en forma y realmente lo que están es menos en forma que tú seguramente porque tienen el metabolismo el doble de lento que tú, con lo cual necesitan más tiempo para quemar las mismas calorías que tú o oxidar las mismas grasas que tú. Vamos a hablar con terminología ya. Entonces, yo te estoy escuchando y digo, vale, Iñaki ya me ha convencido con la importancia del ejercicio de fuerza, pero yo quiero que me diga por dónde empiezo para trabajar la fuerza. Sí, la fuerza. Todas las mujeres tenemos que trabajarla. Yo creo que las escuchantes de este podcast están súper convencidas de lo importante que es la fuerza, pero creo que el siguiente obstáculo, siendo ya conscientes de lo importante que es el ejercicio, es ya, Iñaki, ¿yo por dónde empiezo? ¿De cuánto me compro? La típica pregunta, ¿de cuánto me compro las pesas? Bueno, yo siempre hablo que cuando alguien va a comprarse pesas o va a trabajar la gimnasia, lo primero que tiene que hacer es ver lo que va a hacer. Una vez que ves lo que vas a hacer y sabes más o menos el número de repeticiones que vas a hacer, cómo vas a trabajar, si vas a trabajar por grupos musculares más, por grupos, por cadenas musculares, grandes cadenas musculares o vas a trabajar de manera un poquito más analítica, vas a utilizar unas pesas u otras. Entonces, siempre hablo de grupos musculares grandes, por así decirlo, y grupos musculares más pequeños o más analíticos. Entonces, yo siempre digo que, para empezar, cinco kilitos mínimo para chicas en grupos musculares un poquito más pequeños o medios, diez para los grandes. Con eso ya puedes empezar a moverte. Lo de las pesas de dos y medio, tres y medio, cuatro y medio, eso habría que dejarlo de lado porque realmente no nos vale de mucho. O sea, el estímulo que nosotros realizamos cuando cogemos una mochila con la ropa o vamos a la compra o cogemos... Al final estamos entrenando más que cuando nos ponemos a entrenar porque son pesos mayores. Al final lo que buscamos es generar un estímulo que haga que nuestro músculo esqueleto reaccione, que nuestro sistema nervioso central reaccione y genere fuerza. Entonces, tenemos que llevar un poquito más de peso, o sea, no tener miedo a la carga. Vale, entonces, para que yo me entere, si quiero trabajar el cuádriceps o el glúteo, que son grandes, músculos más grandes, tendría que coger a partir de diez kilos. Si quiero trabajar el bíceps o el tríceps, por ejemplo, que son músculos más pequeños, cogería unas mancuernas de círculos. Por ejemplo, estamos hablando de diez a cada lado, ¿eh? Si estamos hablando de... Claro, claro, son cargas un poquito más... Piensa que yo a mi pequeñajo, cada vez que lo cojo, ya son diez kilos y va a hacer ocho meses ahora. O sea, que realmente cogemos mucho más peso del que creemos. O sea, tenemos que quitarnos ese... Aparte, depende mucho de cada uno. Depende de la altura, depende de la palanca que tengas, depende del peso que tú seas capaz de mover, depende de la fuerza que tengas, depende de muchos factores. Entonces, por eso digo que es importante saber qué es lo que vas a hacer. Jugar con sensaciones. Generalizar tampoco es lo más apropiado. Quizás es jugar con repeticiones. Yo te cojo y te digo a ti, por ejemplo, mira, Cris, tienes que intentar hacer zancadas con... En 30 segundos tienes que intentar llegar por lo menos entre ocho y diez repeticiones. Y coges poquito peso, seguramente me hagas quince o dieciséis repeticiones. Te diré, no, no, falta peso. Ah, voy a probar otra vez. Vuelvo otra vez a hacerlo. Uf, sigo pasando, me quedo en doce repeticiones. No, no, pero es que para entrenar fuerza es mejor buscar una carga un poquito mayor al principio y buscar entre seis, ocho o diez repeticiones. Depende del tipo de patrón de movimiento que te vaya pidiendo. Vale, entonces vas subiendo. Entonces, cuando llega un momento en el que tú haces entre ocho o diez repeticiones y llegas al final de ese tiempo con una sensación de fatiga, de necesidad de oxígeno, es que está bien hecho. Es una señal buena, es que tienes esa pequeña deuda de oxígeno. Por eso digo que hay que eliminar esas repeticiones de 30, 40 repeticiones, 20 repeticiones, ejercicios de superlargos. Eso es fuerza-resistencia o resistencia a la fuerza. Eso al final no es fuerza. Hay que individualizar, no generalizar. Ya sé que no se puede generalizar. Lo sé. Y que nos movemos no entre blanco y negro, sino en una escala de grises, pero vamos a intentar aterrizar un poco. Si yo, si tuvieses que decir como una receta del éxito y luego cuántos días y a qué intensidad habría que entrenar. Venga, problema de matemáticas. ¿Cuál sería la combinación perfecta? ¿Cuántos días y cómo notamos esa intensidad? ¿Eso qué dices de las sensaciones? ¿Es que es tan subjetivo? Claro. Mira, depende del objetivo. Como tú has dicho antes, depende un poco del objetivo. Si tú estás preparándote una competición, tu nivel es elevado, con lo cual deberás hacer una serie de entrenamientos previos a etcétera. Depende del objetivo y depende de la estación o el momento en el que te encuentres. Porque no es lo mismo entrenar en septiembre, octubre, después de haber dejado de entrenar, que entrenar en noviembre, diciembre o en mayo, junio, que estás a tope de power, como dices tú. Estás a topísimo y entonces la intensidad es distinta. Por lo tanto, no podrás llevar un mismo patrón de entrenamiento durante todo el año. Si lo llegas, lo normal es que generes una homeostasis, un equilibrio, un estancamiento. De ahí viene lo de, no, es que me quedo estancado, es que no sé cómo mejorar. Tienes que cambiar tu rutina. Tengo que cambiar mi rutina. No, 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 no. Sí, sí, tienes que cambiar la rutina. No, 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 no. Sí que sí, tienes que cambiarla, porque si no, no vas a salir nunca. Tienes que romper ese ciclo, esa cadena. Entonces tienes que empezar a trabajar otras cosas. Persona que busca salud, ¿vale? Por encima de todo. Y una persona normal, una persona que no tiene ninguna lesión, que entrena de manera habitual. Bueno, pues para empezar, hablamos de un mesociclo, por ejemplo, desde septiembre a octubre, noviembre. Vamos a hablar de que tiene que entrenar. Pues yo entrenaría dos días fuerza, dos o tres días fuerza, ¿vale? Cinco días a la semana vamos a entrenar, ¿vale? Dos días fuerza como tal y un día fuerza resistencia. Y los otros dos días haría cardio, cardio y movilidad, ¿vale? Cuando hablo de fuerza, al final, también es fuerza el hacer un entrenamiento cardiovascular, o sea, se puede hacer. Pero sí que estaría bien que lo separáramos, ¿vale? Para empezar sobre todo. Al final el entrenamiento concurrente, que es lo que más le gusta a la gente, que es esa sensación de entrenar fuerza, pero también con un componente cardiovascular elevado y demás, no se debería hacer al inicio, ¿vale? Es el resultado de que tu estructura está lo suficientemente fuerte y tus parámetros aeróbicos lo suficientemente entrenados como para que seas capaz de llegar tanto a nivel de fuerza como a nivel de cardiovascular a unas intensidades muy elevadas, tanto en la parte de fuerza como en el entrenamiento aeróbico, para que realmente sea un entrenamiento concurrente. Y eso no lo puede hacer todo el mundo. Entonces, una persona normal que busca salud, dos o tres días fuerza, dos días cardio. Al principio, luego a medida que van pasando esos mesociclos, pues los vas alternando. Puedes ir buscando un componente más cardiovascular suave o un componente interválico y ese mismo día metes un trabajo específico de core. Cuando trabajas fuerza también trabajas core. Hay que matizarlo también. Por ejemplo, runners, que les encanta, el trabajo más cardiovascular está hiperdemostrado. Antes no estaba tan claro, pero los triatletas se tiraban horas y horas y horas entrenando como si estuvieran haciendo una triatlón. Necesitaban cuatro horas diarias para entrenar y no realizaban tanta fuerza como realizan ahora. Al final, lo que se han dado cuenta o lo que los estudios han demostrado es que al final a mayor tiempo de exposición de impacto, más deterioro muscular. Al final no les paraba en una triatlón el componente cardiovascular. Les paraba la falta de fuerza o el dolor articular. Y eso solo se hace entrenando fuerza. Iñaki, seguro que se han quedado con una cosa. Has dicho, entrenar fuerza, fuerza, resistencia. Uy, cortocircuito. ¿Eso qué es? Bueno, la fuerza tiene muchas expresiones. La fuerza de velocidad, fuerza de resistencia, potencia. Tienen muchas expresiones. Entonces, son diferentes. Para no hablar muy técnico, de alguna manera son expresiones en las que se puede trabajar la fuerza. Y cada una de ellas tiene sus beneficios. Un futbolista, por ejemplo, trabajará más la fuerza explosiva. Una persona que realice triatlón trabajará más la fuerza resistencia en algunos patrones de movimiento. Un velocista trabajará más la fuerza más explosiva, sí, o fuerza de velocidad. Cada uno trabaja la fuerza de una determinada manera en función del tipo de actividad que desempeñe. De ahí está lo de entrenamiento funcional. O sea, el entrenamiento que tú realizas tiene una funcionalidad. Una funcionabilidad. Al final, no hay ejercicios funcionales. Eso de, no, entrenamiento funcional. Bueno, ¿cómo es funcional? A lo mejor ese entrenamiento no es funcional para mí, porque yo no corro, o yo no nado, o yo no... O sea, el funcional lo hace la persona. O sea, tiene que tener una funcionabilidad para tu día a día. O sea, el que es camarero, o el que trabaja en una consulta, o el que trabaja sentado delante de un ordenador, o el que es fisio, o el que... Cada uno tiene unos patrones de movimiento que van deteriorándose por su trabajo. Entonces, tendrá que hacer un entrenamiento determinado para que esa fatiga se vaya reduciendo. Que al final ese es el entrenamiento funcional. Pon un ejemplo. Entonces, por ejemplo, los que estamos buscando, los que nos están escuchando, pues yo lo que quiero es salud. Entonces, tres días por semana, como me dice Iñaki, cardio, dos días por semana. Fuerza, fuerza, fuerza. Tres días fuerza, perdón, al revés, que me he liado. Tres días de fuerza... Ya me llevabas al cardio. Por favor, a ti te gusta correr mucho. Tres días de fuerza y dos días de cardio. Vale, en esos días que yo voy a hacer la fuerza, ¿cómo me los organizaría? Si lo que busco es salud. Salud. Simplemente salud. Bueno, pues puedes tocar, puedes realizar dependiendo también de... Fíjate, hemos hablado antes de la diversión. Hay gente que se aburre entrenando por grupos musculares analíticos y teniendo estructurado, pues que vive hacer lo típico pecho, bíceps, espalda, tríceps, pierna, hombro, core. Pues trabaja por cadenas musculares que engloben a más músculos para generar una sensación de combustión un poquito mayor. Al final, la idea es que la persona se divierta también entrenando. Tú tienes que buscar la herramienta para que esa persona se divierta entrenando. A mí me gusta estructurarlos por patrones de empuje. Yo lo divido siempre en dos, ¿no? Empuje o tracción o cadena muscular anterior y posterior. Y en base a eso, pues lo organizo. Y lo organizo también dependiendo un poquito de la época en la que esté del año. Sé que hay determinados grupos musculares que tengo que fortalecer o trabajar la estructura mucho antes que el resto porque están más implicados en los movimientos que yo realizo a diario y que necesitan ser trabajados con mayor fuerza, ¿no? Entonces, pues bueno, las piernas es evidente que hay que trabajarlas, tanto chicos como chicas. Quizás es el grupo muscular o de los grupos musculares que más utilizamos a lo largo de nuestra vida. Cuántos pasos hacemos, cuánto nos movemos. Hay que protegerlas. Tienen que estar fuertes. Si no están fuertes, se irán deteriorando. El trabajo de estructura o de core, importantísimo, ¿vale? Importantísimo. La gente asocia el core siempre cuando le preguntas, ¿tú entrenas core? Se llevan la mano a la tripa, ¿no? Ese es el recto anterior del abdomen. El core implueva toda la cintura escapular, trabaja toda la zona de cadera y glúteo, implica todo en cadena cruzada para que luego tengas una fuerza en la zona central de tu cuerpo que permita desarrollar la fuerza hacia los extremos, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que te va a permitir. Mira, hay una frase muy bonita que dice Isa del Barrio, que dice, no, yo entreno, ¿cómo dices? Voy a, ahora que me acuerde, quiero entrenar, voy a correr. No, no, para correr primero tengo que entrenar. O sea, tengo que prepararme para correr. Pues esto es lo mismo. Primero, en la pirámide de actividad física que yo normalmente siempre recomiendo, hay una parte que es, Iñaki, has puesto antes la fuerza, el componente aeróbico y la movilidad, y luego los deportes. Claro, porque primero tienes, tu coche tiene que estar, tiene que haber pasado la ITV para luego ponerlo en la carretera. Si lo pones en la carretera sin haber pasado la ITV, seguramente se te salga una rueda, se te rompa la junta, la trócula, etcétera, etcétera. Y ese es el problema, ¿no? Que la gente dice, bueno, voy a hacer deporte, voy a hacer actividad física, quiero ponerme en forma, quiero bajar peso. Y salen a correr, se pegan las palizas en el gimnasio, en la elíptica o en la cinta de correr, y al día siguiente les duele todo el cuerpo. Con lo cual, dejan de entrenar al día siguiente, a los dos días, es decir, se les va generando como una especie de rechazo. Y eso es lo que hay que evitar. Tiene que haber un componente de adhesión y de continuidad para conseguir cosas. Ahora, una pequeña pausa con unos consejos de Cedraflón para aliviar la sensación de piernas cansadas. Usa prendas holgadas para facilitar la correcta circulación de la sangre. Hace ejercicio porque favorece el ascenso y el retorno venoso desde los miembros inferiores. Camina. No permanezcas sentada o de pie mucho tiempo. Termina la ducha con agua fría. Recuerda que es importante hacerlo en sentido ascendente, desde los tobillos hacia las ingles. Y muy importante, utiliza cremas adecuadas con triple acción como Cedraflón. A base de extracto de cidra de córcega y mentol, Cedraflón hidrata y refresca inmediatamente la piel, relajando y aliviando la sensación de piernas cansadas. Incluso después de hacer ejercicio. No sabéis cómo lo agradecen mis piernas. Por supuesto, consulta con tu médico o farmacéutico cualquier duda. Cedraflón está disponible en tu farmacia. Gracias, Cedraflón, por estos consejos y por apoyar la continuidad de este podcast. Hablas justo de ese concepto de la pirámide de la actividad física y me gustaría que nos la describieses, porque me ha parecido muy interesante cuando lo he visto. ¿Cómo es esa pirámide? Es la pirámide, a ver, hay diferentes autores y hablan de diferentes zonas dentro de la pirámide. Yo la que me gusta a mí o la que yo de alguna manera he alterado un poquito en base a los últimos estudios que hay sobre fuerza como yo entiendo que debe ser la actividad física, lo primero que tenemos que tener un control es sobre el NEET, el NOT, EXERCISE, ACTIVITY, TERMOGENESIS. Es decir, lo que no hacemos, o sea, lo que quemamos o la termogénesis que generamos cuando no hacemos actividad física y engloba todas las acciones diarias. Es decir, moverte, caminar si puedes caminar, subir las escaleras, el tener una vida activa, no sedentaria, el no pasar horas delante de la televisión, el intentar comer de manera tranquila, pero desplazarte para comer, no comer siempre en el mismo sitio. Es decir, realizar pequeñas acciones que generen grandes cambios. Esa sería la primera, el NEET. Y esa es la primera que deberíamos intentar controlar. Lo segundo es donde yo he generado alguna variación y he metido las actividades de fuerza, que son las principales, o por así decirlo, los principales engranajes, lo que va a hacer que nuestra estructura esté sólida para luego desplazarnos y movernos. Y ahí también meto también, en componente de fuerza, meto el componente aeróbico. ¿Por qué? Porque si nuestro sistema aeróbico no está adaptado, seguramente no podamos realizar fuerza también con efectividad, porque nuestro músculo tampoco va a tener esa resistencia aeróbica como para sostener un movimiento, un número de repeticiones determinado. Entonces, es importante trabajar el componente aeróbico, como he explicado antes, esos tres días de fuerza y esos dos días de manera aeróbica, por separado. Y luego, la movilidad. La movilidad es importantísimo trabajarla, sobre todo de manera dinámica. Ahora se está poniendo muy de moda todo el tema del yoga, el trabajar la movilidad de una forma diferente. Y al final la movilidad es recuperar nuestros rangos de movimiento que vamos perdiendo tanto por el estímulo de actividad física como por el paso del tiempo. Y es vital. Es vital que se trabaje de manera, por así decirlo, unida a los trabajos de fuerza y aeróbicos. Primero, aprende. Primero, trabaja la fuerza. Primero, trabaja el componente aeróbico. Ten los componentes de movilidad necesarios, como para no hacerte daño, para prevenir lesiones y para realmente hacer el movimiento como se debe hacer y no implicar a otros. Y luego, en el siguiente escalón de la pirámide, muévete, corre, salta, realiza actividades dirigidas, haz combate, baile, lo que te dé la gana. Diviértete. Pero siempre bajo el parámetro de la base de fuerza, aeróbico y movilidad. Y en el último de todos he puesto el control de la recuperación no porque sea el menos importante, sino porque quizás es la cúspide. Al revés. Es uno de los más importantes. El descanso activo, que yo hablo de descanso activo, es quizás dejar que el cerebro desconecte de aparatos eléctricos, el estar con tener una buena charla, el dedicar tiempo a escuchar, que yo creo que es la asignatura pendiente del 90% de la población española. Y cada vez que estás en una conversación al final te cortan porque quieren hablar o porque escuchar. A mí me encanta escuchar podcast, me encanta escuchar a los amigos. Yo cuando estoy con mis amigos, con todo lo que hablo yo, que hablo hasta debajo del agua, y yo me callo. Con mis amigos soy más timidete, estoy más callado, porque me gusta escucharlos y me gusta aprender de ellos. Y luego el sueño. Que el sueño es el gran regulador. O sea, cada vez dormimos menos, Cris. Cada vez dormimos menos y con peor calidad de sueño. Al final es un regulador hormonal tremendo. Influye de manera directa en los procesos de pérdida de peso, iba a decir, de porcentaje de grasa. O sea, tenemos dos hormonas, que son la grelina y la leptina, que ya he hablado en alguna charla sobre ellas siempre en Instagram, que hablan sobre la saciedad y la necesidad de zampar. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que si esas dos hormonas están desreguladas, tu cuerpo no tiene un tope. Estás alocado con la comida o no comes, todo lo contrario. Luego, ayuda a gestionar el estrés, que es quizás la mayor enfermedad que hay en los últimos 15 o 20 años. La gestión del estrés. Ahora los psicólogos, coach, la gente está buscando mucha gimnasia suave o zen, por así decirlo, porque busca una espiritualidad o algo que le ayude a controlar su mundo interior porque está desbordado por toda la información y todas las cosas que están pasando de golpe. Y eso se regula durmiendo. Es así. Al final, lo que te he explicado, voy a dormir cuatro horas muy deprisa. Hay que acostumbrarse. Tú le dices a una persona que tiene que dormir entre siete y ocho horas, por ejemplo, para que no le duelen los huesos y te dicen pero cómo voy a dormir yo siete o ocho horas y duermo cinco o seis y ya hoy que me mato. Digo, pues mira tío, tenemos un problema porque en las últimas dos horas el cuerpo cuando está soñando y estás en fase REM, se realizan procesos de regeneración, o sea, la GH, sale una serie de hormonas que empiezan a hacer los chicks, por así decirlo, como en los aviones. Flaps, on, no sé qué, luces, on, tal, pues las últimas dos horas más o menos se dedican a hidratar discos y cartílagos y tetones y ligamentos. Si tú en esas dos últimas horas que tan importantes y tan necesarias son se las cortas, lo que estás haciendo es deteriorar tus discos, lumbares, articulares, articulaciones, tendones, ligamentos, es decir, precisamente de lo que se queja la mayor parte de la población, que es no, yo es que no puedo entrenar porque me duele la rodilla, tengo una lumbargia tremenda, no es que me duele aquí justo en la cervical, que es que no me puedo, o sea, tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo sé, Iñaki, si lo estoy haciendo bien? O sea, ya estoy súper motivada con el ejercicio, ya he empezado a hacer la fuerza, estoy haciendo esos tres días, los dos días de cardio, pero es que no noto nada, ¿me habré estancado? Gran pregunta. Para eso debes tener a alguien externo. De ahí, otra vez de nuevo, el valor del asesoramiento, de tener un profesional que te diga, Cris, creo que debemos cambiar los estímulos que estamos generando porque estás haciendo siempre lo mismo. Vuelvo otra vez al tema de las series, se nota que me gustan, da mucho juego. Si yo te pongo a ti Juego de Tronos, que son siete temporadas, ocho temporadas, la primera te gustará mucho, la segunda verás cosas que no hay en la primera, la tercera dirás más de lo mismo, en la cuarta dirás ya empiezo a cansarme, en la quinta te saben los diálogos y por muy buena que sea la serie, al final ocurre que no la quieres ni ver. Pues más o menos ocurre lo mismo con la actividad física, por eso hay que variar el principio de variación del movimiento. Hay principio de continuidad y principio de variación del movimiento. Por eso tienes que variarlo. ¿Cada cuánto? Pues cada cierto tiempo o cuando tú notes que te has estancado, cuando notes que aquí algo pasa, que no estoy cargando, estoy sudando, mi percepción de esfuerzo es muy grande, pero algo ocurre. Voy a coger un asesor o un entrenador personal. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¡Pum! Fíjate, voy a romper una lanza en favor de todos los entrenadores personales y los asesoramientos y todas esas, porque ahora mismo además tenemos el riesgo de todo lo que hay en internet y toda la información que hay en internet y parece que una persona que tenga buen cuerpo o que entrene desde hace mucho tiempo tenga la potestad para prescribir actividad física. Y fíjate, fíjate como al final todo eso deteriora mucho la profesionalidad o la profesión, mejor dicho, y la percepción de lo que debía ser algo que se, un trabajo que se paga o se debería pagar. Tú cuando vas al fisio es una hora y bueno, los hay entre 30, 40, 50, 60, depende del fisio al que vayas y depende de cómo te trate, el tiempo que te trate, etcétera, etcétera. Ese valor de esos 30 euros o esos 40 euros no se los das hasta que te duele el cuerpo. ¿Por qué no evitar que te duele el cuerpo y usar esos 30, 40 euros en el momento adecuado? Vas a ganar, uno, que sepas cómo entrenar y hacia dónde debes entrenar, dos, que no te duele el cuerpo, o sea, llegas al momento en el que te ahorras el fisio, que de vez en cuando está bien ir, pero te lo ahorras. Y tres, estás ganando conocimiento para que luego puedas identificar determinadas cosas, cuando ves a alguien hacer un jumping jack o cuando ves a hacer una zancada o cuando ves a hacer determinados movimientos circenses que no tienen ningún sentido y que no tienen una planificación dentro de tu estructura y dentro de tu día a día, pues todas esas cosas. Entonces, yo creo que es importantísimo buscar a alguien externo que nos valore y que nos diga ¿te has estancado? O sea, que no seamos autosuficientes para cosas que no debemos. Porque yo tengo amigos que entrenan de toda la vida, pero te aseguro que no saben definir cuando hay un proceso de sobreentrenamiento o un proceso en el que tienes una fatiga tan grande que debes recuperar y hacer un descanso activo o volver a hacer una fase. Hay gente que entiende que tiene que entrenar siempre al límite. Hay que hacer de vez en cuando una fase de regeneración o eliminar las cargas durante una semana o diez días. En el CAR, en el centro de alto rendimiento cada tres, cuatro, cinco semanas de entrenamiento durísima hay una semana de descarga que es, vamos, no tocar una pesa. Y me va a pasar algo por no tocar una pesa. Voy a perder el culo, voy a dejar de estar arriba y voy a dejar de tener los cuadraditos y no pasa absolutamente nada. Nada. Es parte del entrenamiento lo que decías antes. Iñaki y yo me estoy imaginando que nos están escuchando. Es que yo empecé con muchísimas ganas a esto de entrenar. Lo estaba cumpliendo, estaba cumpliendo mi plan de entrenamiento, pero es que ahora no encuentro la motivación. parece que tenemos que estar hipermotivados para hacer todo, ¿no? Sí. Y este es un problema. Bueno, durante... Sí, sí, es un problema porque parece que tenemos que... Pero no solo entrenando, Cris. Parece que tenemos que estar hipermotivados para hacer cualquier cosa. Y no es así. Hay cosas que hay que hacer. Yo desde pequeñito en mi casa me enseñaron que hay cosas que aunque no me apasionen o no me diviertan, tengo que hacer. O sea, seguramente cuando yo estudiaba en BUP, juma de mí en BUP, había muchas cosas que no iba a utilizar en la vida. En la vida he utilizado determinadas... O sea, yo en mi vida he utilizado determinadas cosas que he aprendido en BUP. Pero había que estudiarlas y había que hacerlas. Hay pasos que uno debe dar porque seguramente encuentre el aprendizaje a posteriori. La motivación tiene que existir en tanto en cuanto que tienes que sentirte bien. Tienes que encontrarte con ganas de hacer las cosas. Y eso se consigue haciendo lo que debes. Y lo que debes es... A mí no me motiva para nada lavarme los dientes. Pero si yo no quiero el día de mañana dejar de comer carne, pescado, verduras y tener que estar yendo al dentista cada dos por tres, si fíjate que no digo el componente estético, tendré que lavarme los dientes cada vez que realizo una comida. A mí, bueno, ducharme sí me gusta porque además canto en la ducha y me encanta. Pero hay otras actividades que a lo mejor no te pueden gustar tanto y no tienes que hacerlas hipermotivado. Lo que tienes que buscar es la motivación dentro de realizarlas, no para realizarlas. Uno tiene que saber para qué realiza las cosas, no por qué las realiza. Para qué siempre es una motivación para uno mismo y un por qué es una justificación. si yo a mis sobrinos les digo ¿tenéis hambre? Y me dicen sí, sí, quiero chuches y les digo ¿por qué quieres chuches? Y te van a decir porque son divertidas, porque me gustan, porque saben bien, porque juego con ellas. Te van a dar 200.000 justificaciones para que les des chuches. Pero si tú les dices ¿para qué quieres chuches? Te van a decir para el hambre. Y tú dices bueno, pues para el hambre vamos a hacer un sándwich de pavo, vamos a tomar unos frutos secos, vamos a tomar una pieza de fruta. Es decir, hay que buscar algo que realmente sea honesto con lo que debes hacer y que realmente encuentres la motivación a posteriori. No para realizar esa motivación. Es lo que he explicado al principio de la charla. La motivación tiene que ser una consecuencia de que algo estás haciendo bien. Ostras, estoy haciéndolo bien. Voy todos los días al gimnasio. Ostras, pero ¿has visto cómo me quedan estos vaqueros? Después de cuatro semanas yendo. Madre mía. Si estos me los tenía que meter dando saltos y ahora fíjate cómo me entran. Es ahí. Esa es la motivación. Al día siguiente coges la mochila y vas al gimnasio que te lo... Vamos, te comes los hierros, ¿no? Pues encuentras la motivación en lo que estás haciendo, en los resultados de lo que estás haciendo. Pero hay cosas que no se deben de negociar. Eso es lo que hemos hablado muchas veces durante el confinamiento, ¿no? No, se deben negociar algunas cosas y no hay que pensarlas, hay que hacerlas. ¿Cuáles son los innegociables, Iñaki? Para mí... En un estilo de vida saludable. En un estilo de vida saludable. Primero, tu hora de entrenamiento. Ese es innegociable. Tus horas de tiempo contemplativo. Es decir, una horita o media hora o un tiempo en el que no hagas nada. En el que no hacer nada es hacer lo que te apetezca. O sea, realmente, si quieres ponerte a ver la televisión porque te apetece una serie, haz verlo. Que te apetece salir a pasear, hazlo. Es decir, un tiempo en el que tú decidas qué es lo que quieres hacer sin ninguna consecuencia para tu alrededor. ¿Vale? Lo que nosotros cuando éramos pequeños, nuestros niños, vamos, yo decía, decía, mamá, ¿qué haces? Decías a nuestra madre, mamá, me aburro. ¿No? Entonces, decidías, decía, pues, haz lo que quieras. Entonces, tú decidías hacer alguna cosa. Pues, tomar esa decisión de elección de hacer algo que a ti te divierta. Ese es un negociable. El tercero es llevar una alimentación equilibrada o una alimentación saludable. Ojo, Iñaki, pero ¿y cómo hago eso? Volvemos a lo mismo. 30 euros, que no es dinero, al final, para un año entero. Un nutricionista, alguien que te haga un plan de nutrición y tú sigues esas pautas. Otra cosa es que a ti te guste comer lo que a ti te guste comer. Y luego podríamos entrar en un debate de que comer sano es caro, etcétera, etcétera. No, no, para nada, para nada es caro. O sea, se puede hacer. De hecho, lo que le ocurre es falta de conocimiento y pereza para hacer determinadas cosas. Ese es un innegociable. El otro innegociable es tiempo de calidad, que yo le llamo. O que en las redes sociales yo siempre le llamo tiempo de calidad, que es con mi familia y mi red afectiva. Dedicar tiempo a mis amigos, dedicar tiempo a mi familia, dedicar tiempo a lo que realmente importa en esta vida. Porque todo lo demás es condescendiente. Y luego las horas de sueño. Quizás esos cuatro pilares son necesarios para llevar un estilo de vida saludable. Porque por una parte englobas lo que es la actividad física que te va a reportar muchos beneficios a nivel emocional, endorfínico, tengo endorfínico, os digo, de endorfinas, a nivel anímico. Te va a ayudar en muchos aspectos que el resto de cosas que haces no te van a ayudar. Segundo, la red afectiva que hay que cuidarlo. Tercero, el tiempo contemplativo. Y cuarto, el sueño, que es el mayor regulador de hormonas que hay. Es importantísimo. Esas cuatro son cuatro pilares y ahí abarcas todo. Ahí abarcas el entrenamiento, la alimentación, el descanso y lo que hemos hablado antes de gestión de estrés o el estrés. Ahí abarcas esas cuatro. Iñaki, ahora que ya llega el verano y seguro que aquí se está preguntando hoy va súper bien todo el invierno con mi plan y tal y ahora cómo voy a mantener esta rutina que me ha costado tanto construir, ¿cómo la mantengo en verano? Pues, primero, vemos si has estado entrenando todo el año. Yo te hago la pregunta. ¿Has estado entrenando todo el año, Cris? ¿Sí? 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 ¿Has entrenado todo el año? Sí, seguro. ¿Has entrenado fuerza? Sí. Vale, pues entonces, vamos, ¿cuántos días te vas de vacaciones? 15. Pues mira, Cris, hay ya muchos estudios que hablan de que el entrenamiento de fuerza o la degradación del entrenamiento de fuerza tienen que pasar un periodo de tiempo entre cuatro y seis semanas. Pero, o sea, que si yo me voy tres o cuatro semanas ¿no va a pasar nada? No, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada a nivel metabólico o a nivel condicionante del trabajo de fuerza. Es decir, pero si yo me voy tres días y tengo la sensación de que mis piernas no están tensas, necesito que se pongan tensas y yo estoy un poquito blandita, eso es que entonces no has entrenado la fuerza como debes entrenarla. Porque el periodo de tensión entre comillas o de sensación de trabajo de fuerza ocurre a las 48 o 72 horas restantes después del trabajo de fuerza. Entonces, ese patrón no se había trabajado todo lo bien que debiera. Si has entrenado bien la fuerza, si has entrenado como debes, los 15 días, al revés, va a venir bien que tú no hagas nada más que lo que te apetezca a nivel de knit. Es decir, pasear, nadar, hacer movilidad, que es maravilloso en vacaciones porque te ayuda a descansar también mejor. Ese tipo de actividades las puedes hacer a primera hora del día cuando te levantas, a última hora cuando cae el sol, salir a pasear o correr un ratito una carrera suave por la playa o en la montaña en donde estés es maravilloso. Y luego yo siempre digo lo mismo. En verano se entrena la alimentación. En verano se entrena la alimentación. ¿Por qué? Pues porque verano no es barra libre. O sea, como es verano, ya da igual lo que le dé al cuerpo que puedo, me lo permite, pero el cuerpo no lo entiende así. Al cuerpo, si le das mala alimentación, lo va a entender como que es mala independientemente de la estación del año. Entonces, yo intento comer todo lo sano que puedo, pero no me privo de determinadas cosas. Si me apetece tomar un helado, me lo tomo. Si me apetece comer algo porque estoy con amigos y saltarme un día la alimentación saludable, me lo salto. No pasa nada. Compenso al día siguiente, al día siguiente con una horita de actividad física. O sea, hay muchas herramientas para poder compensar, pero lo importante es tener tranquilidad, entender que no pasa absolutamente nada y que es mucho más importante ese parón descanso y que además forma parte de tu entrenamiento para poder luego volver otra vez a entrenar con muchísima más fuerza. O sea, que no te preocupes, Cris, que si has entrenado durante todo el año fuerza, te vas solo 15 días y diviértete, descansa, duerme y fíjate, te voy a hacer una cosa. ¿A ti qué es lo que más te gusta? ¿O una de tus pasiones? Correr. Y me vas a decir que en vacaciones, que es cuando más tiempo libre tienes para hacer tu pasión, no vas a correr. Vamos, ya te digo yo que en cuanto llegue a Gijón me voy a dar unos paseos muro para arriba, muro para abajo porque con el calor de aquí, Pues ahí me lo has contestado. Me lo has contestado perfectamente. O sea, si tu pasión es hacer deporte, caray, en vacaciones, haz tu pasión, haz lo que te divierte. Pues vas a hacer deporte, de otra manera, pero lo vas a hacer. Porque está integrado al final en tu rutina y en tu día a día. Exacto, y aparte es tu pasión. Tú imagínate, durante todo el año estás buscando sacar tiempo para pintar porque tu pasión es pintar. No tengo tiempo para pintar, es que no tengo hueco, es que no me da el día, intento sacar esa media hora para pintar un poquito, para hacer lo que te... Tu pasión es pintar. Pues caray, en vacaciones, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tienes más tiempo y estás desahogado y te apetece, pues vas a pintar. Pues esto es lo mismo. O sea, tampoco hay que pasarse, pero sí que vas a disfrutar de la actividad física mucho más. Vas a hacer el deporte que a ti te gusta o lo vas a variar, pero vas a hacer. Yo no puedo estar quieto. O sea, yo no... Es imposible. Iñaki, hablando justo de pasarse, que esto es como en el otro extremo. Está el que no llega o no encuentra la motivación o no sabe por dónde empezar y en el otro extremo está el que quizá se esté pasando. ¿Cuáles son las señales que nos da nuestro cuerpo para decir, ojito, que te estás pasando de frenada? Bueno, a nivel técnico podría decirte tres que son vitales. Una es no descansas bien, tres, fatiga constante y cuatro, o falta de apetito o exceso de apetito. ¿Vale? Esas tres yo creo que son síntomas más, por así decirlo, instintivos de que algo está ocurriendo. De manera un poquito más fiable, pues a nivel cardiovascular, cuando el corazón, si te hacen un test, una prueba de esfuerzo, oye, creo que tengo sobreentrenamiento. Sí, vamos a hacer una prueba. Te ponen pues miras con tu Polar o tu Panda Man de pulsaciones para ver cómo reacciones ante un test de esfuerzo y vas a ver que el corazón no sube mucho o que sube poquito y se queda, o que sube mucho y se queda ahí quieto desde el minuto uno. ¿Vale? Hay varios parámetros que te indican que tu corazón es un músculo más y estás sobreentrenado. Entonces, estás súper fatigado. ¿Qué ocurre? Que o bien no sube y por más que pegues saltos, brincos, te pongas a hacer burpees, corras sprints y dice que no, que no, que no sube o que en el minuto cinco de empezar a correr de repente se pone a 170 porque está hiper fatigado ya, o sea, está sobrecargado. ¿Vale? Ese sería uno. el que te ha hablado del sueño, dos, si no duermes tu sistema nervioso central está disparado. Si tu sistema nervioso central está disparado es como, o sea, el centro de tu neurálgico, de todas tus hormonas y está todo desbordado. Eso es porque ha habido una sacudida a nivel física que ha estresado el sistema nervioso central y por tanto necesita volver otra vez a regularse, descanso. Y luego la consecuencia de todo eso que es con lo que he explicado antes, por ejemplo, la grelina o la lecitina que son hormonas que secretamos cuando dormimos. Muchísima hambre, necesidad de comer, voy a entrenar y no tengo energía y digo, necesito comer algo para entrenar porque si no, no voy a poder entrenar. Ese tipo de variables influyen y se ven, se ven, no tanto a nivel estético, porque a nivel estético incluso puedes perder porcentaje de grasa, a nivel estético puedes incluso perder peso, a nivel estético puedes incluso a nivel visual verte mucho más fuerte, pero a lo mejor puedes tener un sobreentrenamiento y como te pille el sobreentrenamiento y no lo trates como se debe, puedes estar tres o cuatro meses fastidiado, muy fastidiado. Y en el caso de las mujeres, ojo con la pérdida de la regla, con la retirada de la regla. Sí, exacto. Mujeres que están sobre... Sí, 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 es una señal hiper mega clara, o sea, retirada de regla, no es que a mí no me baja desde hace dos o tres meses, ojo, ojo, ojo porque por lo mismo, a nivel hormonal estás, vamos, disparada. Las mujeres más aún con las hormonas, somos todos hormonas andantes, pero a las mujeres más todavía hay que tener mucho más cuidado con eso. Iñaki, al comienzo de la entrevista hablamos de ese ejercicio que habías hecho cinco años antes, que te salía ya que ibas a desarrollar una app. Para llegar a la app, antes de llegar a esa app maravillosa que yo he estado brujuleando y que me va a ser muy útil este verano, te quería preguntar qué pasó aquel 14 de marzo cuando se declara el estado de alarma en España, nos confinan a todos y tú desde Instagram ¿qué haces? Pues lo primero que ocurre es que yo le digo a Jenny qué puedo aportar yo, porque claro, primero pensamos que eran dos o tres semanas, entonces dice, bueno, pues durante dos o tres semanas ¿qué es lo que puedo aportar yo a la sociedad para que se regule un poco? Yo pensé en mis alumnos, pensé en mí mismo a la hora de hacer actividad física, entrenar y no nos chalemos y dije, bueno, pues voy a probar y bueno, el primer día tuve muy buena acogida, subí, empecé a hacer clases en mi guardilla con el móvil colocado y demás y tuve muy buena acogida y entonces dije, bueno, voy a empezar a probar lo que yo creo que debería ser una regulación de la actividad física. Como sé que va a haber muchos perfiles dentro de las redes, pues lo que voy a hacer será ordenar, prefiero media hora todos los días un par de veces a determinadas horas del día para ordenar y tratar de que la gente a nivel emocional y psicológica se sienta mucho mejor y se les pasen los días pues con más rapidez, así que es requerer que pase esto ya lo antes posible, ¿no? Si queríamos antes que pasara el tiempo rápido pues ahora más todavía, ¿no? Pues realicé dos entrenamientos de media hora pues a las doce, me parece que era, sí, y a las seis y media. Te levantas, duchas, haces con los niños, no sé qué, tienes tu media horita a las doce, haces tu parón, luego ya comes, te echas la siesta o haces lo que tengas que hacer en confinamiento y luego a las seis y media ese parón para volver otra vez a entrenar media horita que todo el mundo puede hacer media hora, todo el mundo llegaba porque daba diferentes opciones, diferentes formas de entrenar, daba diferentes disciplinas y luego ya llegabas, por lo menos llegabas al final del día con una sensación de fatiga y de haber hecho algo diferente y a partir de ahí pues se fueron haciendo una bola de nieve tremenda hasta que nos juntamos pues prácticamente durante dos meses más o menos 14.000 personas por la mañana y por la tarde, o sea, 14.000 a la vez y con nosotros cuando quitábamos el Instagram y veíamos los espectadores que había 60.000, 70.000, decíamos, no puede ser, me decían mis amigos, pero está todo el mundo entrenando, ¿tú crees que está todo el mundo entrenando? Digo, bueno, pues habrá quien, no, está entrenando todo el mundo pero nosotros al final de cada directo hacíamos una cosa muy bonita que era llamar o hablar con las personas que estaban dentro de la, pues cogíamos al azar a un par de personas y siempre todos estaban entrenando y todos con familia, o sea, que no solo había una persona entrenando, a lo mejor había 4 o 5 en cada usuario y la verdad es que ha sido increíble, o sea, la respuesta de la gente ante las ganas de explicar, de hablar, de enseñar, de alguien que le ha aportado mucho la actividad física y que siempre se ha dedicado a ello han sido muy grandes lo cual indica que la gente quiere aprender, quiere que la enseñen, ha sido tremendo y ha derivado en que al final pues tratemos de evolucionar el proyecto, primero hicimos una web para tratar de organizar todos los entrenamientos para que los tuvieran con una calidad de audio y de vídeo pues óptima y tratar de hacer las cosas lo mejor posible y a partir de ahí pues dijimos pues vamos a desarrollar una app, una app que gracias a Dios es increíble, hemos hecho un esfuerzo tremendo por la app, tiene más de 1.600... High Fit Live que os dejaré en las notas del podcast, os pondré todos los links para que podáis ver la app de Iñaki, no os preocupéis. Es una chulada, la verdad es que hay cerca de 1.600 comentarios en Apple y en Google y cada uno los lees y se te pone la carne gallina, la verdad, porque me siento privilegiado de poder haber ayudado a tanta gente y haber cambiado tantas vidas de esa manera, simplemente he mostrado el camino normal o hacer lo que he hecho durante 20 años y es una pasada, la verdad es que es una pasada, cada día somos más, cada día hacemos más cosas y bueno, pues verlo en la televisión, en Amazon Fire TV, poder ver en grandes, en estéreo, además hemos llegado a un acuerdo con las GAE con lo cual la música que ponemos está arreglada y bueno, hemos hecho un esfuerzo tremendo, pero creo que merece la pena y creo que por ahí la idea de dar esa información y esa alternativa para que todo el mundo pueda entrenar al menos 30 minutos en casa y combinarlo con los centros deportivos y con los boxe crossfit y con todo lo que hacían habitualmente creo que es muy importante y sobre todo es un sitio de conocimiento que está abierto a que participe mucha gente y que bueno, que yo invito a que todo el mundo lo vea. Iñaki, ¿qué nos ha enseñado la pandemia sobre la importancia de la actividad física? Si tuvieses que sacar una conclusión. Mira, si cierras los ojos durante un segundo y te dicen que pienses en un momento de la pandemia aparte de todo el trabajo humano que ha habido detrás por parte de médicos de enfermeros etcétera, pero un aspecto más social dentro de las casas cuando nos han abierto las puertas yo creo que no he visto más gente hacer deporte en mi vida. En mi vida. O sea, abrían las noticias y como se ha abierto y tal y ponían cualquier una plaza y veía a esa gente patinando en bici haciendo deporte en la calle o sea, yo creo que nadie o sea, nunca hubiera imaginado que la gente tenía tantas ganas de hacer actividad física y yo creo que es un momento muy bonito Cris para el sector creo que estamos en un momento en el que podemos cambiarlo todo cambiarlo todo es quitar todos esos errores que venimos arrastrando sobre la actividad física desde hace años cambiarlos e inculcarlos desde pequeñito a los niños que es la generación próxima y quizás bueno, yo ahora que soy papá pues más siempre me han gustado pero ahora más todavía más me preocupan somos espejo de ellos y creo que la actividad física ha sustituido de alguna manera por así decirlo a un psicólogo no ha sustituido porque no quiero decir eso porque son igual de importantes pero sí que nos ha ayudado a liberar un montón de tensión y un montón de agresividad que a lo mejor teníamos dentro y que normalmente bueno, que el ser humano está preparado para moverse y encerrar a un ser humano entre cuatro paredes creo que ha sido terrible creo que ha sido terrible la gente ostras hay que valorarlo sí, el ejercicio para la salud mental ¿y tú crees que esto es una tendencia que pasará que será una moda pasajera o lo de entrenar en casa y de manera virtual ha llegado para quedarse y para cambiar el mundo del fitness? bueno, yo creo que ha cambiado todo ha cambiado la sociedad ha cambiado un poco bueno, yo creo que el mundo ha cambiado en realidad y yo creo que viene para quedarse creo que viene para quedarse creo que en realidad ya estaba lo que pasa es que no le habíamos dedicado el tiempo que debíamos y no le habíamos no nos habíamos no habíamos negociado para tener que hacerlo de una manera diaria porque no había otra ese no negocio para hacer actividad física y decir ostras, si es que si lo hago todos los días y lo hago así a lo mejor no me gasto esas tres horas que yo pierdo en ir un día que a lo mejor no tengo más de trabajo hasta arriba y tardo tres horas en una hora que voy al gimnasio entreno en el gimnasio otra hora que vuelvo son tres horas con lo cual pues ese día que a lo mejor no tengo tanto tiempo pues entreno en casa al día siguiente tengo tiempo ostras, pues voy a ver a mis amigos del centro deportivo voy allí y hago entreno con ellos ostras, me voy de viaje no tengo tiempo tengo que pues la habitación tengo recursos o sea, creo que la verdadera clave de todo esto es que la actividad física nos ha ayudado nos ha salvado en una situación en la que no teníamos a qué agarrarnos y si nos ha ayudado en una situación tan difícil qué cosas no hará en los buenos momentos o sea, creo que viene para quedarse creo que viene para quedarse creo que además los centros deportivos hay que cuidarlos hay que mimarlos creo que están pasando una situación terrible y creo que es importantísimo que se les dé la importancia que tienen porque es salud y porque quizás se les ha tachado como un lugar donde podía existir problemas de contagio y demás y no es un problema son una solución porque son portadores de actividad física está ya hiper mega demostrado y estudiado que una persona que tiene una actividad física saludable que tiene un porcentaje una composición corporal determinada que lleva un estilo de vida saludable tiene menos riesgo de pasarlo mal con el COVID y de superar la enfermedad de una manera mucho más rápida y con menos secuelas y creo que hay que cuidarlos hay que cuidarlos creo que todo esto viene para quedarse pero tiene que venir para quedarse con un cierto orden y con un cierto control porque creo que la información que se da a veces no es la correcta y eso nos puede llevar a un exceso de información que no sea bueno Fíjate que yo creo que el futuro será como un modelo mixto o por lo menos desde mi experiencia personal a mí me sigue pareciendo muy útil entrenar en casa cuando no tengo tiempo tengo ahí detrás todo el kit me conecto por Zoom con mi entrenadora pero también me gusta ir al gimnasio para salir de estar todo el día metida en casa etcétera o cuando viajo meter las gomas para hacer ejercicio en el hotel y de repente te puedes conectar a una clase yo creo también que ha venido para quedarse y que va a ayudar a que mucha más gente se anime no se descuelgue de la actividad física y vamos a ganar todo totalmente de acuerdo creo que además es un núcleo de información muy bueno muy muy bueno y que nos va a ayudar a eso precisamente a que no se tengan esas excusas o que se pongan esos problemas a la hora problemas soluciones entonces hay que intentar que no tienes 30 minutos o tienes una hora y media para irte al gimnasio no pasa nada entrenas en casa ese día y ya está no pasa nada esa es otra de las cosas que hay que meter entre comillas hay que dar una información adecuada a la gente no pasa nada porque no entrenas un día no pasa nada yo a mis entrenamientos personales siempre les pongo con la alimentación y con el entrenamiento les pongo un cuadrante que es un calendario y como a los niños pequeños pon carita sonriente amarilla cuando has entrenado y has comido bien cuando no una roja al final de mes mira para atrás anda pues perdomina la amarilla perfecto no pasa nada o sea no pasa nada no es que pero si no hago exploto no no explotas no pasa nada de verdad o sea buscas salud no buscas generarte estrés a través de la actividad física por lo tanto hay que cuidar las cosas y sí va a ser un componente mixto totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo creo que eso lo has descrito perfectamente Iñaki siempre pido a mis a mis entrevistados que despidan la despidan nuestra charla con tres ideas que puedan resumir un poco lo que llevamos hablando más de hora y cuarto ¿con qué te quedaría? si tuvieses que hacerles esos tres titulares a tus Iñakers ¿qué les dirías? bueno voy a hablar ya que me das esta oportunidad tan bonita tenía muchas ganas de hablar contigo Cris que lo sepas muchísimas porque además tenemos muchísimos amigos muchísimos amigos en común y nunca se había dado esa opción y bueno me gustaría primero comunicar o hablar de que tenemos una responsabilidad yo a la gente de mi plataforma les digo que son Kai Fit Wellbeing Warriors porque al final somos hacedores de salud cada uno tiene una responsabilidad para con la red social que tiene alrededor o sea no porque unos tengan 160.000 seguidores o 2 millones van a comunicar más sino que al final todos tenemos un nexo con la gente que tenemos alrededor y tenemos que ser hacedores de hábitos saludables y me preocupa como te he dicho antes lo de los niños entonces yo creo que el primer mensaje que daría es que somos espejo de lo que se va a reflejar en las próximas generaciones entonces tenemos una oportunidad brillante para cambiar el mundo a través de la actividad física y generar salud y todo esto comienza por nosotros no por nadie más no por no hay una motivación externa la motivación tiene que partir de nosotros y esta tiene que ser la clave las nuevas generaciones van a copiar lo que hagamos por amor mi hijo va a copiarme a mí y va a copiar a su madre hay que ser muy cuidadoso con los nuevos hábitos que se deben fomentar y no incurrir en los errores que hemos cometido en el pasado lo que te he explicado antes ducharse lavarse los dientes comer sano tu tiempo actividad física cuidar a tus amigos escucharte eso no debería cuestionarse bajo ningún concepto y se debería incluso dar como actividad dentro de los colegios eso tiene que ser un pack y creo que nosotros somos espejo esa sería la primera entonces debemos ser consecuentes con lo que nosotros reflejamos la segunda es que vivimos en la era de la inmediatez mandamos mensajes como sobre cómo aprovechar el tiempo sobre cómo vivir y cómo ser felices cuando precisamente estresamos cada segundo de nuestras vidas los estresamos y los exprimimos de tal manera que nos generan angustia nos generan estrés las cosas que merecen la pena llevan su tiempo y respetar o sea respirar perdón lleva su ritmo así que hay que hacerlo con calma de manera ordenada y con calma las cosas planificadas generan menos estrés y tercero quizás no tiene tanto que ver con muchas cosas que hemos hablado pero creo que me gustaría que la gente trabajara más la empatía que creo que quizás es una cualidad que se está quedando en desuso y cada uno mira lo suyo cuando tú le hablas a alguien enseguida te salta con un pues yo en vez de escuchar el tener empatía y no y comprender que a una persona le puede sentar bien una cosa a otra a otra que cada uno tenemos una lucha interior y un pasado y hay que tener respeto a la vida de cada uno creo que la empatía es quizás ahora mismo lo que más deberíamos trabajar como seres humanos con todo lo que está ocurriendo con todos los cambios que está habiendo creo que habría que tener una dosis mayor de empatía bueno Iñaki qué bonito no se me ocurre de mejor manera que despedir esta cuarta temporada contigo con tu mensaje de somos espejo respirar lleva su ritmo escuchar más de lo que hablas practica la empatía qué verdadero placer y eso que pensábamos que íbamos a hablar de qué tal vez y de entrenamiento de fuerza y mira tú cómo hemos terminado porque al final es eso el ejercicio y además te voy a decir una cosa creo que durante toda esta temporada has llevado a gente increíble en el ámbito del entrenamiento me parece que que tu podcast debería escucharse muchísimo más fíjate si se escucha pues muchísimo más y que además has traído a gente que son referencia para incluso para mí hay gente muchísimo que sabe muchísimo más que yo y que son referencia y que creo que hay que aprender cuando me preguntabas cómo quieres que te presente y tal te dije que yo era eterno estudiante porque sí sigo siendo estudiante de actividad física y de nutrición humana y dietética o sea creo que esto es creo que es como el iPhone hay que actualizarse cada año hay que ir hay que ir evolucionando y hay que meter nuevos softwares y creo que que ahí está la clave creo que está la clave en lo emocional en lo humano en la empatía y en tratar de aprender de otras personas y tú en tu podcast de verdad que has traído para mí yo creo que los mejores y no las referencias dentro del sector o sea que que te lo agradezco muchísimo por la parte que me toca porque yo también te escucho mucho y es un privilegio el que me estés entrevistando a mí ahora bueno tú también tú también tenías que estar Iñaki millones de gracias por esta magnífica charla me lo he pasado genial hablando contigo y a vosotros mis queridos escuchantes nos volvemos a encontrar de nuevo a partir de septiembre muchas gracias a todos y feliz verano no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast regálame unas estrellas y déjame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo y nos vemos